Robertino, ¿volviste? ¿Decidme? ¿Qué tal? Sí, después de tanto tiempo Me había olvidado de tu cara, mira Bueno, gracias a Dios, una vez es algo bueno ¿Tuvieras mientas ocasiones? Sí, sí, la verdad que sí, unas ganas de volver terribles Anunciado te ves, ¿estuviste con otra chica vos? No, 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 para nada, ¿eh? ¿Con otro chico? Tal vez ¿Me vieron? ¿Te contaron? Mirá, mirá lo que me tengo enterado Después de un mes sin verte Robertino Este matrimonio no va ni para adelante ni para adelante ¿Y vos qué estuviste haciendo todo este mes? Yo estuve mirando películas, estuve comiendo, ¿no ves? Estuve comiendo por tu ausencia Contame, ¿qué estuviste mirando? Estuve mirando muchas cosas, estoy viendo las cosas que van a ver en el cine A ver, contame ¿Viste el Capitán América? El Capitán América, sabías que vi el Capitán América Todavía nos acordamos como éramos Te conozco Robertino, 50 años de casados Gente me dijo que se durmió mirando esa película Yo la amé, yo la amé Me fui contentísimo ¿Sí? ¿Te gustó? Es fantástica Es el último que falta para los Avengers, ¿verdad? Para los Avengers Y el truquito del final es el trailer de los Avengers ¡Apa! Golazo No hay que levantarse después de los créditos No, no se levanten después de los créditos Muy bien, ¿y qué otras cosas estuviste viendo? Estuve mirando una pantalla negra como un boludo para poder ver tres segundos de pelea Pero bueno, vale una pena, vale una pena Yo lo hice con tantas películas que después no pasaba nada Eh, eso es un bajón Sí Porque lo que están afuera te mira como diciendo Ah, ¿qué te quedaste? Sí, ¿y qué otras cosas estuviste viendo? ¿Sabés que fui a ver sin vos? ¿Qué fuiste a ver? Cuando estabas ahí con las mismas muchachas ¿No tenés vos? ¿No podés hablar? Claro, estabas muda Fui a ver Harry Potter Ah, ¿y? Me encantó Ay, yo me dormí con la anterior, no... ¿Cómo te estás durmiendo mucho, bro? Me estás durmiendo, la verdad es que no me gustó mucho Estás tomando demasiado antes de ver las películas Mucho baile, mucho... Las tiraron mucho para ser largas Pero no viste la segunda parte porque te fuiste con otra y me dejaste Sí Muy buena Sí Cierra todo, todo perfecto, todo perfecto Voy a tratar de pasar a verla Guerra, pelea, rayos... Me dan miedo esas cosas, los... Me dan miedo No salen de la pantalla, Robertino ¿No? No ¿Con el 3D? No te van a matar a vos Apá, porque las cosas pasan cerca Quedate tranquilo que no Se vienen los pitufos Qué entretenido Vamos a ver los pitufos Ojo, iría a verla, iría a verla Si lo acompañara alguien un poco más copado que ese que no tiene gracia que estuvo en un capítulo de Glee Neil Patrick Harrison Ese mismo Cero onda Es genio Es malísimo Es malísimo Igual esas mezclas que hacen con dibujitos, seres humanos, se tornan extrañas, ¿no? Sí, yo prefiero todo dibujitos con todo hombrecito, así Claro Pero bueno, vamos a ver qué pasa Ah, a ver qué nos dicen A ver qué pasa, porque bueno, yo, si vos vas a volver conmigo, vas a volver a casa No La gata se trae, no con la azumela No, no La gata que tengo en casa sí está comiendo, porque no estoy con vos, entonces Qué divino que me tratan y no me traen ni un trago acá, por lo menos invitame un trago antes de insultarme Pero si no hay mozo, nunca hay mozo acá Nunca hay mozo, no sé por qué seguimos viniendo Para que... Me lo tomo con ganas Por lo menos que me deje la herencia, porque se va con otro Me lo tomo con ganas el vaso de 100 euros Mirá, loco, loco A mí tráeme whisky Así fuertecitos, tío Sí, 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 tráeme, tráeme, querida Mosa, Mosa, ¿no puede traer un sándwich de baguette con todo? Tiene siempre se sigue a la mesa ¡Cada vez que te hago cae este! Le chuga, tomate, mayonesa, ketchup, mostaza, huevos, cebolla bien cargado, por favor Tiene hambre, señor No, 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 estás en la misma cuenta Él está en la misma mesa porque es un metido Pero no, no, no pago yo Sí, por favor Otra vez vos acá, querida ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Ostas hacía mucho que no lo veían? Sí, estuve faltando Unas vacaciones largas me tomé ¿Cómo es su nombre? Alberto, Alberto Castillo Ok ¿De qué están hablando, Alberto? Cosa es muy importante Esa, bastante que lo dejamos sentar Esa, ¿para qué? ¿De qué estamos hablando? Mirá, Robertino, no le contestes más al muchacho Porque me lo voy a llevar yo a casa Que por lo menos le voy a dar de comer a la gata Pero si siempre cuentas unas historias Que son cada vez más raras Te va a pasar cada cosa Por lo menos es para no escucharte a vos A ver, que cuente ahora ¿Qué vino ahora? ¿Qué quiere acá? ¿Qué estás haciendo acá, muchacho? Eh, tomando Es una tormenta de fachas ¿Qué no estuvo esto? Tomando, si no sirvió nada La señora está mintiendo ¿Qué está tomando drogas? ¿Vos no dejaré en evidencia al muchacho? ¡Ay, bueno! Escuchando que te cuento de que me está tomando drogas ¿Dónde estuvo este mes? Si todo un mes te fuiste, no sabemos dónde estás Este mes estuve... Estaba acá sola tomando whisky, whisky Es que se cayó el avión en el que iba y caí en una isla desierta ¡Loco! Y mi único amigo era una pelota de borde Ay, yo creo que la vi esa Yo también, yo empecé una película Se están rompiendo cosas por allá Sí Están tomando de más Sí, sí Hay que controlarse en la cocina Pero a ver, muchachos Ustedes, a ver, ¿de qué están hablando? No sé ¿Qué te importa? ¡No! ¡No! No, pero espera Le tenemos que dar el pie Estamos hablando de cine, muchachos Ah ¿De alguna cosa en particular? ¿Qué querés que te conteste, muchachos? Marcame el pie y yo te digo de qué estábamos hablando Estábamos hablando de los celos que me generaron ¡Ah! Los celos que me da que venga este cada vez que venimos juntos ¡Ay, venimos juntos! ¡Ay, venimos juntos! ¡Está acá! ¡Yo he pagado un celoso! Usted está celoso de mí Obvio, obviamente, con esos ojos claros ¿Cómo no voy a estar celoso? Me parece que más que celoso estás enamorado de él Pero bueno, lo vamos a dejar ahí Estoy que estoy hablando Eh, sí Bueno, es que usted ¡Tenemos uno ahí! ¡Tenemos un tibos para estar celosos de mí! Sí, sí, sí Eh, de los celos están hablando Sí, qué casualidad que seguro usted tiene una historia de los celos Siempre, yo usualmente no dejo que los celos me ganen Pero hace unos días me pasó algo que me hizo saltar el chiflete completamente Eh, mi novia Un chiflete Como el frío Mi novia, o la que hasta hace algunos días era mi novia Es una fanática de las muñecas ¡Ah! Pero fanática de trapo Pero fanática mal Y siempre Usted también, ¿estés Robertino? Vos tenés cara de fanática Sí, sí, sí ¿Usted le gustan las muñecas? Sí, no, de través de los celos Pero las que se inflen Sí, sí, sí Y siempre me... Siempre que volvía del gimnasio se pasaba por un negocio que vendía muñecas de todas clases Y a mí me parecía la casa de Chucky ese lugar, pero a ella le gustaba Qué extraño Un día, incluso vino con una muñeca de trapo muy bien hecha Incluso creo que la muñeca me miraba todo el tiempo Con ojos de botón De trapo de piso, de trapo de rejilla Bueno, cómo será, empecé a sospechar que había algo entre ella y el vendedor de muñecas ¿Por qué? ¿Cómo lo descubrió? Y porque ella lo invitó a cenar Es un poco... Sí, sí, a veces pienso que ella... ¿Solos o entre... o los tres? ¿Eh? ¿Fue los tres o solo? No veía que él hizo cocinarle al amante Lo... eh, sí Ah, qué vergüenza A veces pienso que ella intentaba ponerme celoso ¿Usted qué cree? Y no sé Tendría que conocer a su mujer, ¿no? Recién me entero que tiene mujer, muchacho, me parece joven para tener mujer Novia, novia Ah, novia, ve, ya me estoy disfrazando Novia mucho Porque, les digo, el tipo se vino con su mejor vestido Y hasta se pintó las uñas y los labios Ah, qué vestido fue el señor Sí, sí, se pintó las uñas y los labios ¿El señor? Sí ¿Apa? Era uno de los que te gustan a hoy Estaba... Eh, y uno de esos días... Le invitó a cenar varias veces ¿Estaba en uno de esos días el muchacho? Era una muchacha Si el muchacho estaba en uno de esos días, era una muchacha Y un día me enojé No te creas, yo conozco muchos hombres que tienen esos días Pero yo no soy de gritar y ese tipo de cosas Así que concentré mi enojo en otra cosa Y me comí su muñeca preferida, la que le había regalado este hombre Me comí su muñeca Yo no sé si quiero sentarme con este muchacho Para bajarla son difíciles, la muñeca de trapo un poquito Sí, qué raro porque recién le pidió un sanguche de trapo a la chica Y me traje los cachos de tela, algodón y me... Me comí la muñeca Y de hecho... Me comí la muñeca Miren muchacha, intenta presionarme mi estómago aquí Que no lo toques mucho, no lo toques mucho Que no lo toques mucho, que no lo toques Con un palo ¡Mama! Opa Esa es la muñeca Esa es la muñeca Ah, tiene una muñeca que haga Es el estómago, la muñeca la tiene dentro de las manos Eh, así que... Acá es donde mi historia... Ah, esperen que ahí viene mi sanguche de baguette A ver si la moza... A ver si la moza... A ver, pero que le traiga la moza Permiso, le dejo señor Pero usted qué le hace a la moza que le traiga la cosa más rápida De agua Gracias querida Dame otro Apa Ah, me parece que comí un poco rápido, no? Sí Calculemos que sí, sí Si lo terminó, sí Desapareció Entonces... Espero que no me de... ¡Mama! Hipo Opa, tiene hipo de muñeca Uy no... Hipo... Y si se acuesta y cierra los ojitos también o solamente el hipo de muñeca ¡Mama! Rara Tengo que dejar de comer tan... ¡Mama! Rápido Esto me recuerda a un padre que nunca escuché No sé por qué, siento que esto fue parecido Estamos cerca del padre A ver... En fin, les contaba... ¡Mama! Todo ese problema lo habíamos... ¡Mama! Con mucho amor Con la madre lo resolví... Con mamá... No importa... Y después... ¡Mama! Ay el agua, el agua... Las piernas... Me enteré... Me enteré que el vendedor... ¡Mama! De muñecas tenía una pareja hombre ¡Mama! Esto se está cerrando... ¡Mama! Después me enteré incluso que era... ¡Mama! ¡Homosexual! ¡Apa! ¡Gaviotas! ¡Apa! Así que entonces fui a disculparme por... ¡Mama! Yo no sé si es el wiki que estoy tomando pero esto me resulta muy raro Y entonces... Cuando me enteré que era homosexual... ¡Mama! Fui a disculparme... ¡Se enteró! Llegó vestido... Con vestido... Y pintaba los labios... Pero se enteró... ¡Mama! Y me fue a disculpar por la trompada que le había dado... ¡Mama! ¿A quién? ¿A su novia? No al hombre... Robertino... ¡Mama! Porque me olvidé de contar que le había... ¡Mama! Pegado el día que vino a cenar... Me sorprende cómo tira... ¡Mama! Tiene un timbre muy extraño... Es la muñeca que tengo... Claro... Es que yo por ahí si lo dejo de picar con el palo... Pero deja de ser alrededor... Es medio ventriloco con el vasito de agua... Todo muy profundo... No... Es el hipo... ¡Mama! En fin... Al final... ¡Bum! Al final... ¡Mama! Todo se arregló... Pero nunca me... ¡Mama! Me pudieron sacar la muñeca del estómago... ¡Mama! Fui a los mejores doctores del mundo y me dijeron que... ¡Mama! Que era imposible... Que era como... ¡Mama! Un órgano más de mi cuerpo... ¡Mama! Un llamaja... Hay que sacarlo eso... ¡Hay que serparlo! Así que ahora vengo a esta playa... ¡Mama! A hacerle... A hacerle la contra... A mi novia... ¡Mama! ¿Tu novia te aguanta así? Sí... ¿Cuándo dormís? ¿Rontás asciado? ¡Mama! Volvieron... ¡Mama! Me asusté... Uy, se cayó alguien... Parece que la moza se tropezó... Hay gente que están matando... ¡Mama! Hay gente que están matando... Hay gente que ha muerto... Y le vengo a hacerle a contar... Porque si ella puede ser amiga de una pareja gay... ¡Mama! Yo puedo ser amigo de una pareja de lesbianas... ¡Mama! ¿Son ustedes una pareja de lesbianas? No... No sé si somos una pareja... Pero querés que seamos... Para el bien de la historia... Prefiero que seamos una pareja de lesbianas... Si en el pie vale que seamos dos lesbianas... Terminamos así... Que ustedes no son mujeres las dos... No, no... I'll say goodbye...